La sociedad rural le abre las puertas a todos los candidatos, sin distinción de bandería política, para que expresen sus propuestas y para que la gente, no solo del sector agropecuario, sino los comerciantes, todo el ciudadano de Belville o de la zona, le pueda manifestar las inquietudes y pueda intercambiar opiniones con los candidatos. ¿Y quién ha respondido ya a esta convocatoria? Bueno, en principio el día jueves a las 18.30 estaría el primer candidato de la Unión Cívica Radical, Oscar Aguad, en el Salón de Usos Múltiples de la Sociedad Rural, y el día viernes a las 14.00 estaría el contador Juan Schiaretti de Unión por Córdoba. ¿Se podría contar también con la presencia de un hombre que está en el tema del ruralismo como es Néstor Roulet? Sí, probablemente para la semana próxima estaría Néstor Roulet también en el mismo lugar, ¿no? Bueno, es una oportunidad inmejorable para escuchar las propuestas que tengan los candidatos, pero también seguramente para plantearles situaciones y problemáticas concretas hoy del campo, ¿no? Bueno, sí, la Sociedad Rural iba a presentarle un manifiesto con las necesidades del campo, que bueno, creemos que ya todos los candidatos la conocen, pero bueno, se la vamos a refrescar. Y bueno, hacemos abierta la invitación para toda la gente de Belville, comerciante, el público en general y de la región, que quieran escuchar las propuestas, quieran intercambiar opiniones para después formarse un pensamiento, ¿no?, para la hora de votar. Obviamente. Hace falta propuesta por el campo hoy, digamos el comentario generalizado de la gente que a lo mejor no está muy empapada de la cuestión, pero dice, la cosa está parada en Belville porque tampoco es buena la situación de los productores agropecuarios. ¿Qué pensás vos? Bueno, yo creo que más que propuestas hacen falta medidas concretas, ¿no? Propuestas yo escucho hace varios años que vengo escuchando muchas y todavía no las vi en la realidad. Yo espero que las propuestas que traigan estos candidatos sean reflejadas en la realidad y que de acá a un año, dos años se puedan ver concretas, ¿no? Porque el campo tiene necesidad, como lo tiene un comercio, como lo tiene toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, es hora de escuchar las propuestas y también un poco proponerles o exigirles que esas propuestas se cumplan, ¿no?